Música Arranco a la mañana tipo 7 y media, me levanto todos los días. A las 8 y cuarto arranco para el predio entrenamiento. Hay un gran compañerismo. A la hora de jugar puede jugar cualquiera y siempre el compañero va a estar apoyando y eso se ve reflejado en los partidos. Música 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 Música